hola chicos como andan por primera vez estamos aquí en un juego estoy con una aplicación como los dejo como acá bueno como pueden ver estoy listo para lucharme con bueno vamos a jugar y bueno vamos este es un juego si lo quieren descargar bajo tal el nombre uno fondo si lo quieren ver el almacén limitar militar si se empieza a batallar no esta no me gusta me gusta esta bueno este juego lo he jugado muchas veces pero pero bueno ya lo he jugado muchas veces listo a ver no hace muchas cosas bien bueno tengo cero curación no sé por qué bueno que empiece end all crap ahí tienen una foto mía no me salió también pero bueno no me mata me mata me mata mi primer juego en bueno no en realidad estoy jugando para la primera vez en showtube mostrando en showtube una forma acuérdese en la historia sólo para android no en realidad para teléfono para jugar no sé para cosas que otra cosa a ver ay este es malo es de lo 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 malo ay no me acaban de hacer trisitas bueno tengo tengo bombas eso es lo bueno si disparo bombas disparo más no sé ay alguien está ya me equivoco alguien me está matando no me está matando mucho de eso qué jode vamos ver este me equivoco ese me equivoco los rojos son mi enemigos muere 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 tomama ya tomama a ver no se puede saltar en el juego lo malo no se puede saltar en el juego no se puede saltar en el juego No, 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 no No se dio cuenta, no se dio cuenta, muere, 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 no se dio cuenta, no se dio cuenta, que no se dio cuenta, toma, por fin, ese no se había dado cuenta, entonces, no se si, ese vale, ese vale, bien, planta carnívora, increíble. Ok, ahí mataron a uno, bueno, 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 yo también, toma, bueno, eh, si uno, juego bien, pero, no, no, no puedo juzgarme, por alguna razón, antes puede. Ese ensayo. Veamos todos por arriba, pero que campero, no, yo soy campero, no, no, yo solo me escondía. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Oh, joder. Ok, bueno, si escuchan cosas en el fondo, no sé si tengo, yo no las escucho, eh, es mi familia. Listo. Eh, vamos. Un jugado por siempre. Um, espere, me matan. Pero, no, no me di cuenta que me estaban matando. No, como, 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 quiera, lloro, pero, yo quiero a la base, cuando nada, puño, fumó, Eh, slight invitation, 29 de julio, no, no sé qué quería decir. Vale. Hmm, a ver, misiones, a ver, registrarse inmensa sesión ailsenar, recibirá, voy a matar a 10 enemigos con un rifle de asalto con qué poder dinero cómo se gana cómo me puedo curar no voy a tener que recibir he recibido a luchar vamos a luchar tenemos que matar con un rifle bueno empecemos el vieja pero aún estamos aquí si tenemos listo ya tenemos 5 entonces bueno eso es bien bien tengo que matar con un rifle este es un rifle no es un rifle punta no 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 en serio voy a parar un poco bueno ya estamos aquí nuevamente no ha matado a nadie vamos a matar a alguien y disparo vamos a oír cerca cerca si yo he cortado por accidente de matar hay ustedes estarán preguntando con este rifle hay que dejar que vaya al enemigo se puede poner disparo automático para disparar listo bien bien un veterano ok bueno no he podido hacer nada se puede ir para estirar? no ok a ver por acá vive, vive, vive tienes que vivir, vive para ver a tu familia vive para ver a tu familia, me das muerto pero quien corre y no mata en realidad yo porque yo lo hice ay ya sabía mi vida bueno vamos a empezar, vamos a matar uy 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 este tiene poca batería, vida, vida vida, vida uy yo este no se deja no se deja vamos, vamos, vamos para donde apunta para donde apunta para donde apunta apunta solo a los enemigos pero, oh este, este me lo tengo este me lo tengo de justo en la nariz muere, muere, muere muere, muere, muere mata a uno mata odio odio es lo que se tiene al juego de este juego odio ay yo pensé que ni ahí podía vamos a ver acá donde aparecen los rojos, ¿no? bueno, yo voy a ir con mi empico no bueno, no sé si ven la cosa ahí arriba bueno, con eso no, no me bajo me bajo me curo hay que apretar para jugar ya sé que vendrá vendrá ¿viene? no sé no sé no sé vamos vamos ahí está muere, muere, muere no no uff voy a ir con esta llave voy a ir con esta llave ganó literal a ver voy a hacerlo con esta vitro ay, 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 es el enemigo es el enemigo es el enemigo es el enemigo ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Dios! Ok Bueno Llevamos 10 minutos acá, creo, ¿no? Sí, como dice ahí arriba, 10 minutos llevamos aquí Ok, ok, ok Me he subido acá Donde yo había preguntado si se podía Pero sí se puede Yo me voy a quedar acá Esta parte, ¿cómo me he venido? No me acuerdo Vamos a jugar Bueno, aquí tenemos a mi hermano Viola Hola Y a ver si ganamos A ver si ganamos No puedo A ver si ganamos A ver si ganamos Derrota No Me pasaron más veces Luca, Luca, Luca Bueno ¿Ya vieron cómo es el juego? Traicionís Bueno Si quieren más juego En la en la Nos vemos Hasta la próxima Bye bye